Bueno, pues esto en cuanto a las hipotecas multidivistas, si alguien quiere plantear una otra cuestión, pasamos al siguiente punto. Bien, pues vamos a pasar ahora a formas de incentivo para la venta a través de una rebaja implícita en el precio del inmueble. Esto es no directamente de encima, vamos a ver, este piso se estaba vendiendo hace un mes en 300.000 euros y ahora son 250.000. Sino que lo que intentamos hacer es obtener un efecto en el comprador, un efecto psicológico que le estimule y le incendie a esa venta. Este efecto lo podemos hacer bien afrontando nosotros el pago de las cuotas hipotecarias iniciales, que es el primer punto que vamos a ver, de las cuotas hipotecarias iniciales al cliente, o bien ofreciéndole nosotros por los gastos de escritura o que hagamos un fin de semana en donde estemos. Entonces, en el primer punto, pues plantear que partimos de la premisa de que evidentemente el inmueble se va a vender a precio de mercado. El precio normal y corriente no se va a retocar para nada, es el precio que es, sin más. Y en segundo lugar, porque el promotor va a asumir ese compromiso de una forma fehaciente, no va a ser simplemente un compromiso verbal, como mínimo en documento aplicado. Bueno, las repercusiones fiscales que tiene este sistema podemos verlas a través de sus cuatro vertientes. Desde el punto de vista de la normativa de la normativa de la normativa, se establece que el hecho de pagar las cuotas hipotecarias no es más que un descuento que se realiza una vez terminada la operación. Y como tal, pues va a suponer una modificación de la base imponible del GIF y por lo tanto de la cuota. Eso sí, siempre cualquier modificación a este impuesto ha de hacerse antes de cuatro años que se haya realizado el delenco del hecho de sí mismo. Realmente el efecto que tiene es neutro, o es nulo, tanto para el promotor, sobre todo para el promotor que es el que lo va a ingresar y lo va a cobrar. Porque no olvidemos que dije que es un impuesto neutral, entonces realmente si el promotor en vez de cobrar una cuota de GIF sobre 100, la cobra, la modifica y la liquidaría sobre 80 al final, el resultado es el mismo, porque él ingresa únicamente la diferencia entre lo que cobra y lo que él paga. Entonces aquí ahorro realmente para el promotor no hay. Desde el punto de vista del impuesto de sociedades, pues también se considera un menor importe de la venta, del precio del inmueble. Al final es un descuento y como tal, como ya incluso está reconocido por el costo general indirecto canario, minora el ingreso y por lo tanto minorará la tributación, pero es lógico. Si yo cobro menos, tendré que pagar menos, mi beneficio será menor. Y claro, para el comprador, pues será también un menor coste de adquisición. Desde el punto de vista del IRBF, pues se va a considerar una ganancia para el comprador. Bueno, que va a tributar en su declaración de la renta y entrará dentro de lo que es la parte general de la base imponible. Bueno, aquí dependiendo de la cantidad de la que estemos hablando, pues sabemos que por hoy el tipo marginal está en el 40, entonces podría llegar hasta el tope de la cama, podría llegar, no quiero decir que vaya a llegar, pero claro, dependerá de cuál es el monto total que el promotor asume como propio y amó en el nombre de su cliente, que es lo que para él le va a suponer esa ganancia. Y por contrapartida, no obstante, si se tratara de su vivienda habitual, siempre cumpliendo todos los requisitos que establece la norma en torno a la adquisición de vivienda habitual, podría practicarse esta deducción. Finalmente, y en lo que respecta a la consideración a nivel del impuesto de sucesiones y donaciones, pues no es hecho imponible en este impuesto, porque no existe ánimo por parte del promotor de enriquecer al comprador, sino de lo que se trata es simplemente de un atractivo comercial para intentar que se venda más, realmente es eso. ¿De acuerdo? Y por último, y como último punto de rebaja implícita en el precio del inmueble, podemos plantearlo, como comentaba, a través de correr con los gastos de escritura, o bien haciéndole un regalo para que adquiera el inmueble. Nuevamente planteamos los cuatro impuestos y cuál es el efecto. Desde el punto de vista de visita, pues la operación no afecta para nada. Si nosotros corremos con los gastos de escritura, los gastos de escritura no es base imponible del promotor, en ningún caso. Por lo tanto, la base imponible no va a sentir ninguna modificación. Desde el punto de vista del impuesto de sociedades, no se va a considerar un menor importe de venta para el promotor, porque nuevamente no afecta para nada en lo que es el precio del inmueble, pero evidentemente es un coste añadido para el promotor, que tendrá derecho a su deducción fiscal. Desde el punto de vista del IRPF, pues se va a considerar para el comprador una ganancia. Nuevamente se considera una ganancia. Es un costo que no incurre, que alguien le regala, pues nuevamente va a ser una ganancia, nuevamente integrable en la parte general de la renta, y que podrán dar derecho a la deducción por la adquisición del bien del igual, si cumpliera con el resto de los beneficios. Y en cuanto al impuesto de sucesión y la generación, pues también queda igual. Queda incluido derecho imponible, porque no existe en ningún caso darle nada gratuito. De hecho, es que hay una incompatibilidad entre los impuestos y el precio. ¿De acuerdo? Bueno, pues, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre su última parte. Y otra para Jean Paul. De Junta de Vecinos de La Palma nos preguntan si con el euro, que es una moneda aparentemente fuerte, estamos como estamos, ¿qué garantías tiene el yen, por ejemplo? Y disculpa, me había preguntado anteriormente si realmente interesa cambiar de divisas para la hipoteca en estos momentos en el que el mercado financiero se está peleando. ¿Cuál es la pregunta? Interpreto que esta persona tiene ya una hipoteca multidivisa y está planteando que debe de ser en un año. Porque cambiar de divisa para la hipoteca en este momento, interpreto que ya la tiene multidivisa y está pensando pasar a la ultradivisa, ¿entiendes? En realidad, yo creo que lo que él nos quiere comentar... Si me dice la persona, ¿a lo mismo le cuesta a él? Sí, aparentemente, claro, me cuesta a si con el euro, que es una moneda aparentemente fuerte, estamos como estamos, ¿qué garantías tiene el yen, por ejemplo? Vale, el tema no es que tenga una garantía en sí económica. La hipoteca multidivisa tiene su atractivo en el diferencial del tipo de interés y también en el diferencial del tipo de cambio, como ya comentaba. El tipo de interés está raro, porque ese tiene una horquilla bastante larga con el euro, o sea, que está claro que ahí nos va a bajar. Y en cuanto a si es interesante meternos ahora mismo con una hipoteca en yenes, pues precisamente ahora mismo es el momento, porque el yen fluctúa entre el 110 y el 170. Ahora mismo está en torno al 118, quiere decir que está llegando al mínimo. Luego, si yo convierto ahora una deuda en yenes, ya difícilmente puedo bajar más. Ya lo que puede suceder es subir. Y si sube, yo gano. O sea, cuanto más bajo esté la divisa frente al euro, mejor para mí, para entrar. Una vez que ya estoy dentro, lo que no tiene que pasar es bajar. Luego, si yo entro cuando está bajo, ya más bajo no puede llegar. O sea, mi ideal es entrar lo más bajo posible. Ahora, o incluso, bajar, probablemente bajará, esta semana, la que viene, probablemente bajará un poquitín más. Si está sobre el 115, fenomenal. Porque es que ya, aunque baje más, más allá del 110, no creo que baje. Ya solo puede subir. Y cuanto más suba, más dinero voy a ganar. O sea, puedo pasar, a lo mejor, de entrada a ahorrarme en una cuota mensual, lo que yo comentaba, unos 300 deudos, unos 200 deudos, y dentro de, no sé, seis meses, pues no solo me ahorro esos 300, sino 500, y encima, cuando yo redenomino mi deuda en 10 en euro, resulta que, de repente, pasé de deber 300.000 euros a deber 200.000. Así sin anestesia. ¡Gracias!